Se aprobó esta semana la iniciativa de reformas que afectan la aplicación del presupuesto participativo. Hemos insistido que en el proyecto de presupuesto participativo, los proyectos del presupuesto participativo se tienen que aplicar, cómo se aprobaron, cómo fueron determinados mediante el voto de los vecinos y que no hay perteneces para hacerlo. Y les tengo una buena noticia porque en las pláticas de la Comisión de Transición nos dicen que no hay ninguna razón por parte del gobierno, no hay ninguna justificación o causa financiera o jurídica que impida la aplicación del presupuesto participativo. Vamos a estar muy pendientes de que sí se cumpla con la ley, que no se ejerza esta facultad discrecional que se aprobó en el Congreso para que el presupuesto participativo se suspende.